Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Paola González, le estaré enseñando varios tips de cómo hacer su jugo de granberry, para que no le quede muy amargo. Bueno, soy de República Dominicana, le estaré enseñando para que no se quejen, que el jugo le queda muy amargo. Observen este tip y aprenden, y le va a servir muchísimo. Bueno, en este caso yo lo voy a estar haciendo con avena, ustedes lo pueden hacer con leche carnesia, como ustedes lo prefieran. A mí a mi gusto me gusta con avena, así que síganme, denle like al video, compartan, comenten, y gracias a todos los que ve el video. Así que, denle like. Ya yo aquí ya le he dado como dos o tres lavadas, aquí tengo avena y el granberry. Ustedes lo hacen a su gusto, aquí los voy yo a triturar con los dedos, se lavan bien la mano, para que se me haga más fácil majarlo con la cuchara o exprimirlo. Fíjense bien, así se la hacen más fácil, no tienen que estar embromando para partir las bolitas del granberry, no, no, ustedes simplemente lo trituran con los dedos y punto. miren como va quedando aquí lo estaré moliendo o machacando como ustedes le quieran decir y miren como va soltando el jugo yo lo hago así porque si lo lico la frutita bota un amargo muy muy fuerte y así no te amarga tanto y observen esto es algo muy fácil de hacer no tienen que complicarse la vida tanto miren esas frutitas son las que amargan como que le dan un sabor muy amargo al jugo por eso es que le queda así muy amargo a algunas personas miren la frutita por eso le estoy enseñando a hacer el jugo así ustedes lo hacen a su gusto aquí la tengo yo el residuo y aquí le echo yo un chin de agua tibia de hecho el agua tibia para que suelte el color para que se disuelva bien el graperri después que está bien disuelto ustedes lo van a colar miren como va quedando observen que va soltando todo el jugo miren ahí soltó el jugo miren el color se ve diferente hasta más peso se ponen con un chin chin de agua tibia a mí me dio este vasito este vasito casi casi lleno bueno el que prefiera puede utilizar la mitad en un jarrón pequeño yo usé lo usé todo aquí voy a proceder a licuar la avena que todo el mundo sabe cómo se hace eso no hay que explicárselo ok yo usé ese poco de avena y procedemos a licuarlo a triturarlo hasta que esté bien molidito para que después no se nos haga difícil colarlo aquí lo voy yo a colar esto es muy fácil mi gente no coge tanta lucha aquí estoy yo bate, 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 bate para que me quede súper para que salga todo el jugo de la avena o selva ustedes si le queda gran verde ustedes lo pueden poner a frizar cuando vayan a hacerlo lo sacan media hora antes aquí ya tengo la avena yo aquí en el video le eché solo la mitad pero al final se lo eché todo porque la avena es muy espesa miren como queda queda súper ustedes le echan la azúcar que ustedes se le antojen a mi en lo general no me gusta el jugo muy dulce a mi me gusta entre dos bueno yo solo aquí en este video le eché ese ching de azúcar pero al final le eché más aquí ya lo estoy sirviendo para dárselo a la visita con mucho hielo a mi me gusta con mucho hielo no sé ustedes ustedes lo hacen a su forma y así yo estoy haciendo mi videíto tirándole fotos y ahí lo va a él a degustar dice el que muchas gracias y vamos a ver lo que dice dice que esté excelente el jugo háganlo prueben lo degusten no sé no sé